Vamos a hacer el hanger, no se como se llama esto, para la pared de Dios cumple sus promesas Vamos a necesitar crayolas, lápices, markers, cualquiera, no importa cual Ok, vamos a necesitar crayolas, lápices, markers, tijeras para nosotros Podemos usar pega, tape, este es mi favorito, este amarillo es mi favorito Papel blanco para hacer las nubes, para cortar en nubes, papel blanco Y las franjas de colores y vamos a usar papel de construcción de colores Y también vamos a necesitar pipe cleaners Si se consigue una bolsita de pipe cleaners lo va a usar por toda la escuelabrica de extensión Ok, vamos a empezar haciendo la nube Para hacer la nube, para hacer la nube lo que vamos a hacer, yo lo hice, yo lo hago de a dos Yo agarro dos y los doblo, los puedo doblar a mitad Los doblo a mitad Y aquí dibujo una nubecita, simple Hermano, como le quede va a estar bien, no pasa nada No pasa nada, no tiene que ser perfecto Y después, y después lo va a cortar Ok, corta así Y mira, aquí le salieron De un solo corte Cuatro nubes A ver dónde está la cuarta Aquí está Cuatro nubecitas Si usted quiere Si usted quiere escribirlas Antes de que los niños vengan, lo puede escribir O puede dejar que los niños la escriban al final Eso es, usted, depende de usted Luego va a agarrar los papeles de construcción Y va a agarrar un contener Y le va a cortar en franjas Bien, bien pequeñas Y va a cortar Después Ya tiene la franja aquí Toda la franja coge el corte bastante Para todos los niños que vengan Puede llevarlo escrito Dios cumple sus promesas Lo puede escribir en español Vamos a hacer uno en español Mi idea es que lo haga en múltiples colores Para resaltar la promesa de Dios Del arco iris Vamos a escribir uno Vamos a hacerlo en español Para resaltar Lo hacemos en diferentes colores Lo hacemos en diferentes colores Para resaltar La promesa de Dios Que fue a través de un arco iris Dios Cumple Y este está en crayolas Si lo pueden ver es crayola Y este es markers No hay ninguna diferencia Y depende de lo que usted tenga Luego Lo volteamos Pueden usar pega Bluesticks O pueden usar tape A mi En lo personal Me gusta más el tape Es más rápido La pega Tiene que esperar A que se seque Pero Según lo que usted tenga Pues puede Puede trabajar Entonces buscamos Por lo menos Seis franjitas Los colores que desee Vamos a hacer solo uno por ahora O bueno Podemos hacer uno con pega Y uno con tape Vamos a hacer uno primero Uno, dos Lo pone así juntito Y si es con tape Simplemente lo que vamos a hacer Es ponerle tape ¿Ves que es fácil cortar este? Por eso me gusta tanto Si usted es un poquito perfeccionista Le cortas aquí Y ya está Va quedando, ¿verdad? Ahora Agarramos un pipe cleaner Lo doblamos así El pipe cleaner Lo doblamos Y también Usamos el tape Y ya cuando lo voltea Ya lo tiene Dios Cumple su promesa Este está en español Ahora Preparemos el que hicimos En inglés Y vamos a hacerlo Con seis franjas Pero lo vamos a hacer Así que siempre Vamos a usar Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Gracias por ver el video.